hoy en nuestro segmento de conociendo nicaragua nuestra brújula nos dirigió a un lugar con una vista espectacular que te va a enamorar estoy hablando de la mirage el chef silvio erevalo conversó con su propietario mario ramírez canta esto que le estás trayendo a todos los nicaragüenses porque vamos a hacer la invitación a todo en general a todas las personas que nos están viendo en este momento esta opción que está ubicado propiamente en el costado que nos está dando esa ese mirador de la laguna de más allá está espectacular es un ambiente como te podría decir que te da armonía comodidad y sobre todo un ambiente romántico contame un poco de la de la oferta que huele da a todos los clientes de la gastronomía claro que así bueno nuestra especialidad siempre son los cortes de carnes de exportación los cortes de gol este nuestro menú está dedicado pues a las personas que son amantes de las carnes tenemos diferentes cortes nosotros ofrecemos un ambiente como bien se puede ver bastante tranquilo bastante romántico bastante placentero donde usted puede pasar un momento en pareja en familia en amigos donde puede venir a disfrutar si tú tienes una semana pesadísima vamos a ir a la mirage que ahí voy a desconectar con todos los pajaritos me van a hacer estar en un momento de gloria tranquilo y fresco bueno ese punto que ahorita hiciste mención ya lo sentí mira es fácil de llegar está propiamente frente a la rotonda de mí me encanta que tienes un lugar donde vos puedes parquear tu vehículo y venirte a escuchar la naturaleza y conectarte esta tranquilidad esto como que se dice vale la pena venir señores y está todo 100% seguro que si venimos por ejemplo en transporte público la parada queda a 100 metros si venimos en carro privado tenemos parqueo suficiente para los carros es un plus porque ha pasado muchas veces que uno va a un lugar y deja el carro hasta donde lo voy a dejar exacto hay cuidador para que el carro esté bien cuidado es cuidador de lo que es del restaurante y los vehículos van a estar 100% seguro así mismo las personas que vienen en transporte pueden pues bajarse y hacen metros agarrar lo que es él me encanta que tienes un ambiente como muy acogedor ahora este que uno anda buscando por ejemplo los managua andamos buscando salir de la rutina es la opción ideal verdad mario así es ahora a qué hora y cuáles son los horarios de atención abrimos todos los días a partir de las 11 de la mañana a las 9 y media de la noche los números serían el 87 85 38 60 ok como también puedo encontrarte en las redes sociales salimos como la mirada sea en instagram facebook o lo que es tiktok su querido chef le hace la invitación y además de eso nos vas a presentar dos platillos claro que cuál es platillo nos vas a presentar porque hoy tenemos lo que es el mayor steak y las costillas de regentira una de las favoritas de muchos este es el new york steak yo me estoy poniendo como un neutro en este caso en un modo chef este con este corte explícame un poquito más de este corte para para los televidentes que nos están viendo ok este es un corte si le gustan las carnes es un corte en marmoleado tiene su livenera capa de grasa que se le da el gusto al corte de un corte marmoleado que es delicioso bastante jugoso el marmoleado le dio ayuda a que el corte quede espectacular esté bien acompañado con lo que es con una cama de puré elote chorizo y ensalada y galloquino guau y los otros me dijiste unas costillas las costillas de regentira las costillas de regentira son hay muchos amantes a las costillas y estas costillas vienen con una salsa que es a base de vino espectacular vamos a hacerle pasar que pase el joven que en este momento nos trae los platillos que estamos mencionando anteriormente y el ahorita va a apuntar la mesa y aquí estamos y en este momento este corte es cuéntame esta es la costilla de regentira si tenemos la costilla de regentira acompañada de lo que es la ensalada los asados chorizo española con una cama de puré me encanta este platillo lo pueden degustar dos personas puede ser la verdad nosotros nuestros clientes son carnívoros les encanta comer 16 onzas solo ellos hay clientes que les encanta compartir pero los clientes dicen no vamos a comer bastante carne queremos bastante carne vamos a la mirage esta vean esta es la opción que les presenta la mirage para todos ustedes se lo hacemos presente y así le hacemos la gran invitación que le queda pendiente usted para que venga a degustar y su querido chef se queda degustando bueno señores nos despedimos agradeciendo el té a ti mario y a la mirage y es en la invitación para todos ustedes lo pueden buscar en sus redes sociales se despide su querido chef que los quiere mucho y y y y y ¡Gracias!